Son silenciosos y nocturnos y poco a poco regresan a su lugar. Zona Verde, Ulises Grajales, ¿cómo estás, Ulises? Lissian, Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues seguramente los conocen, los han visto en centros donde venden animales, mascotitas, pero los vamos a llevar a su lugar. Donde viven esto es Zona Verde. Se extinguieron del medio silvestre hace más de 30 años. Hoy regresaron a las tierras de donde fueron desterrados. Son los zurones de patas negras. La introducción precisamente porque en una de las cuevas cercanas aquí a la lejano encontramos registros fósiles, cizofósiles, muy cercanos de manera histórica. Entonces, siempre muy relacionado con en esa cueva los restos de perritos de las praderas y también restos de huesos del hurón de patas negras. La visita es nocturna porque así son los hábitos de estos animalitos. Viven en las madrigueras, ¿qué hacen los perritos de la pradera o llaneros? La alimentación primordial específica del hurón de patas negras son los perritos de la pradera. 91 o 92% de la alimentación del hurón de patas negras es los perritos. Y esta es una de las áreas más importantes por la cantidad de perritos y por la extensión que ocupan estos mismos en el país. Es una especie que se encuentra totalmente restringida y microendémica a esta región del país. Hay que ser muy silenciosos porque al primer movimiento el animalito se oculta y ya es difícil de ver nuevamente. La primera introducción de los hurones de patas negras se hizo en el 91 en Estados Unidos, en Chile Basin, en Guayono. Y de ahí se empezó a hacer en varios sitios. México fue el quinto sitio donde se empezaron a liberar hurones en el 2001. Gracias a los esfuerzos de estos biólogos, las poblaciones se están recuperando poco a poco. Cada seis meses hacen monitoreos de cada madriguera para saber cómo va creciendo la colonia. El sitio que tiene más potencial para recuperar al hurón en el medio silvestre es justamente Janos, por ser colonias de gran extensión. Ahorita hay alrededor de 13 mil hectáreas de perros llaneros que son ahorita probablemente el segundo complejo de colonias más grandes de Norteamérica. Aquí en Janos cientos de animales conviven en un ambiente natural que aunque ha sido perturbado por el hombre sigue teniendo una viabilidad para estas especies. Los hurones de patas negras son el resultado de que cuando se quiere se puede revertir los errores cometidos por nosotros mismos. Dime algo Ulises, ¿estos son los mismos que algunas personas tienen en sus casas? Son parecidos, son distintas especies pero son muy muy parecidos a estos hurones. La cosa es que pues hoy los vemos acá en su medio silvestre y es una chulada verlos cómo crecen, cómo se desarrollan y cómo repoblaron este lugar que hace 30 años pues estaba ya sin ellos. Y vemos cómo las especies cohabitan, bisontes, perros de la pradera, coyotes, águilas reales y estos animales los hurones de patas negras. Pues vamos a dejarlos ahí, ¿no? Vamos a dejarlos ahí, digo con todo el respeto para quien tenga uno en su casa, su hábitat, ¿no? Su espacio. Yo también soy de esa idea, yo los veo, yo que los fui a ver, la verdad prefiero verlos ahí que en una jaulita. Que en una pecerita así, tan pequeñita. Exacto, sí, nada que ver. Gracias Ulises. A ustedes muy buena tarde.